El ex convento de Santa María Magdalena de Cuitseo es el edificio que le dio el nombramiento como Pueblo Mágico a este municipio. Su fecha de construcción data de 1550 por orden de Fray Francisco de Villafuerte y cuenta con toques arquitectónicos de las corrientes románticas, góticas, mudéjar y renacentista. Pues se hablaba pues de que en aquel tiempo se hacían túneles para sacar la tierra, para hacer las rampas, para ir subiendo las piedras, como iban subiendo las barras, iban haciendo rampas para ir subiendo las piedras de cantera. Y se hizo el templo más que nada aquí en esta área porque aquí está un barrio que se llama La Cantera y de ahí estaban extrayendo La Cantera, que es la obrable pues. Aunque el convento se mandó a construir por órdenes españolas para uso de los mismos españoles, toda la construcción corrió a cargo de los indígenas que habitaban la zona de Cuitseo, pues fueron obligados a ser parte de la construcción sin recibir nada a cambio. El convento era de la orden de San Agustín, más que nada porque ahí adentro hay una fotografía de San Agustín. Se habla de una pintura pues este, ¿cómo le llaman? Prohibida, porque está San Agustín crucificado o algo así, pero es de la orden de San Agustín. Para que el convento pudiera mantenerse, se pedía un diezmo a los habitantes de la región, costo que los indígenas no podían proporcionar. Al ser mayoría dentro de su población y no aportar su parte, el convento se vio en la necesidad de cerrar sus puertas. Estaba ahí el convento abierto para que toda la gente fuera a ver, y entraba mucha gente a ver, lo único que pasó que se iba destruyendo y todo eso, pero después ya entró el INAH, el INAH fue el que lo rehabilitó. De hecho, pues ahorita es uno de los atractivos que tenemos aquí turísticos para que la gente venga a ver el convento, el INAH lo tiene como registrado a su patrimonio. El ex convento de Santa María Magdalena de Cuitseo fue fundado el 1 de noviembre de 1550. Ahora, además de ser un atractivo turístico dentro de este municipio, también cuenta con un museo que resguarda la INAH. Informo para nuestra visión, Dana Romero.